Un cigarrito no más para tirar al viento Los manos se pasan juntos y los vientos La noche no se acaba y el sol ya saliendo Soda de pie y el rollo se ve corriendo El doble vaso de mi lleno siempre está lleno Un marzo y cigarrito no más para tirar al viento Un marzo y cigarrito no más para tirar al viento Los manos se pasan juntos y los vientos La noche no se acaba y el sol ya saliendo Soda de pie y el rollo se ve corriendo El doble vaso de mi lleno siempre está lleno Un marzo y cigarrito no más para tirar al viento Un mundo es un duelo